Hola gamers y bienvenidos una vez más al canal los saluda Chris Snake y en este vídeo les voy a decir cómo van a llenar su oficina su oficina de SecureServe de muchos billetes de mucho dinero que se vea que realmente son millonarios y hago este vídeo porque he visto en varios de los comentarios que preguntan cómo llenar la oficina de dinero porque en algunos vídeos he mostrado la oficina y se ve llena de billetes entonces por eso estoy haciendo este vídeo porque creo que todavía hay muchos jugadores que no saben cómo pueden llenar esta oficina de dinero la oficina de SecureServe porque muchos jugadores se enfocan en hacer golpes, en hacer el golpe al casino diamante en hacer golpe a Cayo Perico, vender bunker, pero no trabaja en el negocio que realmente les va a llenar la oficina de billetes e incluso de mercancía porque también se van a encontrar con diversos productos que también están en su oficina la verdad a mí me gusta mucho cómo se ve la oficina llena de billetes le da una apariencia muy cool y a mí me gusta mucho independientemente de cuánto tengan en su cuenta de MazeBank, cuántos millones tengan si no trabajan con el negocio que les voy a explicar no se va a llenar su oficina de dinero, aún así tengan 100 millones de dólares no van a poder llenar así su oficina de billetes y para lograr esto tienen que trabajar un negocio de SecureServe y este negocio es la venta de mercancía especial y lo único que tienen que hacer para empezar a trabajarlo es ir a la computadora de su oficina se tienen que registrar como director ejecutivo de SecureServe y ahí van a encontrar tres opciones tienen que trabajar la mercancía especial es justamente este negocio el que les va a empezar a llenar su oficina de billetes y para empezar a trabajar con este negocio ya deben de haber comprado un almacén hay almacenes de diferentes tamaños, de hecho tengo un video especializado en este negocio y se los voy a dejar aquí para que si no han trabajado con este negocio y si no lo conocen lo puedan checar ahorita solo les voy a dar una explicación muy básica de lo que es este negocio y de lo que tienen que hacer para empezarlo a trabajar y aquí yo he tenido unas ganancias totales de 21 millones de dólares poco más de 21 millones y en este momento tengo 5 almacenes de hecho los tengo casi vacíos nada más tengo unas cuantas cajas en dos de los almacenes pero yo creo que los voy a empezar a llenar para cuando pongan doble de bonificación en este negocio en ese momento yo venda todas las cajas y de hecho es así como yo recomiendo utilizar este negocio llenar los almacenes, mantenerlos así hasta que haya un doble de bonificación porque así realmente en esos momentos un almacén grande te da más de 4 millones de dólares y bueno lo que tienen que hacer básicamente para empezar a trabajar este negocio es adquirir mercancía tienen que comprar mercancía yo les recomiendo comprar de a dos cajas que está entre la media entre 18 mil y 2 mil dólares porque 18 mil ya es bastante la inversión y si compran de a dos cajas lo van a llenar de una manera no tan lenta y no van a gastar tanto dinero son muy variadas las misiones de mercancía especial pero lo único que tienen que hacer es ir por la mercancía y llevarla de vuelta a su almacén esta se va a ir acumulando en su almacén poco a poco y de hecho pueden vender desde pocas cajas no es necesario que vendan todo un almacén lleno ya que tengan la mercancía en su almacén entonces realizan la venta también las misiones de venta son diferentes no siempre es la misma a veces te toca un vehículo como por ejemplo unos camiones que se llaman bricade a veces te toca una avioneta a veces te toca realizar la entrega de mercancía en el mar en un barco y cuando empiecen a realizar ventas no quiere decir que ya vayan a tener su oficina llena de dinero tienen que hacer cierta cantidad para que la oficina realmente se vea llena de billetes cuando lleven aproximadamente 10 millones en ganancias es cuando van a ver una diferencia significativa en la apariencia de su oficina o de igual manera tampoco trabajan estos negocios porque es muy fácil que en sesiones públicas de repente haya algunos jugadores que le revienten su cargamento con una opresor y cosas así entonces por eso se dedican a hacer golpes pero para eso yo ya realicé un video en donde se pueden quedar solos en una sesión pública para que puedan realizar sus ventas y reabastecimientos tranquilamente sin que los estén molestando y esta es la forma en cómo se va a llenar su oficina de dinero díganme en los comentarios si ustedes ya lo sabían y también comenten si les gusta o no les gusta tener billetes en la oficina porque posiblemente algunos jugadores les guste tener una apariencia más limpia más minimalista en su oficina que no se vea todo tirado, todo regado en lo personal a mí sí me gusta cómo se ve la oficina llena de billetes pero ustedes déjenme saber en los comentarios su opinión y si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like se los voy a agradecer muchísimo también si les agrada este contenido se pueden suscribir al canal dando clic en el botón rojo y presionen la campanita para que reciban una notificación cada vez que haya un video nuevo muchísimas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando muy chido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!